Oye Luis, lo que traemos es salsa y verdad Aunque quieras evitarlo, cuando a ti el amor te pica Y no puedes alcanzarlo, mortifica Contemplas todas las cosas y todo es color de rosa Y de pronto se complica, mortifica El amor es una cosa, un algo maravilloso Que cuando tu eres celoso, mortifica Pero si sientes por dentro, que el corazón te palpinta Y no encuentras quien te quiera, mortifica Como quiera que te ponga, mortifica Te tiro un pirajo y la niña ni mira pa' atrás, mortifica Que yo le invito al cine y también quiere ir su mamá, mortifica Mortifica Oye te pica y te pica y tu no te puedes rascar Mortifica Mi salsa tocando y tu no puedes bailar Mortifica Hay que ven y ven y ven y ven y ven a gozar Mortifica Mortifica Como quiera que te ponga, te va a mortificar Mortifica Y en el piano Malcolino El negro fino Ataca Tiene que pit Oye, qué rico Africano Mortifica 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 La salsa te invita a guaranjar Mortifica Como quiera que te ponga te va a mortificar Mortifica Oye, qué rico y qué bueno Ven a gozar Mortifica Al dijerlo te pone, te pone a bailar Mortifica Te traigo mi ritmo para vacilar Mortifica Como quiera que te ponga Mortifica 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 Gracias por ver el video.